Esta típica villa tan luminosa se llama Kegana. El brillo es un elemento central, ya que la piedra caliza es dominante sobre el ladrillo rojo. También se basa en un plano simétrico y clásico, con el centro de la puerta azul oscuro y en cada lado las ventanas de color blanco. La puerta principal está decorada con una fundición de metal trabajado pintado de blanco. Puede admirar el pabellón de cristal situado por encima de la puerta. En la parte superior, la placa es de color verde pastel con la inscripción Kegana. Este nombre proviene del bretón, Keg significa lugar habitado, y Kegana, por lo tanto, designa el lugar habitado por Ana. No obstante, se ve un elemento de cerámica verde realzado en el centro de un círculo de piedra rodeado de ladrillos rojos. En la parte superior puede ver el frontón, que está decorado con un pedazo de zinc y un pedazo de madera blanca, con algunas cenefas que dibujan formas. Por último, tenga en cuenta también las dos chimeneas y los remates en el tejado de teja lisa. Vamos a descubrir ahora la siguiente villa, Villa Solitude.